Esta nueva máquina convierte el plástico en gasolina. El inventor francés Christopher Costes ha diseñado un dispositivo que procesa pequeños fragmentos de plástico y los transforma en gasolina. Gasolio y gas, a tu elección. Este invento podría revolucionar el sector de las tecnologías de reciclaje. Se rompe las moléculas de plástico y se transforma en hidrocarburos más ligeros. El mundo en la colonia de distilación se separa en diésel, en essencia y en telas de colonia hay gas. Sin embargo, algunas voces advierten que convertir el plástico en combustible no es la forma más limpia de reciclar. La situación actual exige una drástica reducción de la producción de plástico, que empiece por un consumo individual más consciente. Es decir, chicos, que todos tenemos que reciclar. Pero sí que es verdad que a este plástico sobrante se le puede dar un uso, como en este caso, para usarlo como combustible. Espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!